Hola, soy Dani Melgar y quiero compartir contigo el versículo del día. El versículo de hoy lo podemos encontrar en Salmos 59, 16 y dice Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. En ocasiones somos expertos en anunciar lo que Dios no ha hecho, lo que Dios no ha cumplido y los momentos difíciles que estamos viviendo. Pero creo que es un buen tiempo para poder cambiar nuestra mentalidad y nuestra manera de hablar y empezar a proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. En el momento de angustia, en el momento donde todo está bien, Dios estoy segura que siempre se ha glorificado y siempre se ha manifestado. Y es eso lo que necesitamos proclamar, necesitamos glorificar su nombre, siempre proclamar que Él ha sido bueno porque estoy segura que aunque las cosas parezcan difíciles, Dios ha sido bueno y Dios ha estado ahí. Así que quiero invitarte este día que puedas ser una persona que lleve buenas noticias a otros, que seas una persona que otros puedan conocer a Dios a través de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Que Dios te bendiga y que este sea un excelente día para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!